Oye mi socio, ponte a gozar Oye mi socio, ponte a gozar Después nos diga que no te invite Después nos diga que no te invite Al baile que pa' estar sabroso Con pinto puente tocando el timbal Mi rumba que está sabroso Mi guaguanco cadencioso Tu pelo mira gracioso Síguele, 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 síguele Mi socio, mi guaguanco cadencioso Un abrazo Para la emisión Ahi! From Greece, number 1896 Electra Venetano Aplausos 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 Aplausos